Emigrar para tener una mejor condición económica, construir una casa y proporcionarle ayuda a su madre y a su hijo, era lo que pensaba Donald Elías Gutiérrez Casco cuando salió de su casa ubicada en la ciudad de Estelí, rumbo a Estados Unidos, hace ya más de tres años. Doña Vilma Emelina Casco, madre de Donald Elías, quien tenía en ese momento 33 años, recuerda que el 18 de julio del 2018 cuando le vio por última vez y él dijo madre se me voy a ir, dice porque usted sabe necesito trabajar, necesito mantener a mis niños, entonces él pues decidió irse para los Estados Unidos y bueno yo no quería porque él se fue, pero él se fue, en contra de mi voluntad él decidió viajar y pues bueno ya estando allá él solamente se comunicó conmigo una vez de Guatemala. ya llegando a México él se comunicó ya con mi hijo este de un lugar que se llama Irapuato y ahí él le estaba pidiendo pues dinero porque él no llevaba, no llevaba dinero sino que iba dependiendo de lo que su hermano le daba. Entonces ya al comunicarse con él le dijo pues que le mandara a qué persona le iba a depositar el dinero. Pero resulta que ya después él no pudo ni ya ni esperar nada de recibir dinero ni nada cuando él no se volvió a comunicar. Desde esa vez no sabemos nada, ya él cumplió tres años y no sabemos nada. Elías a como le llaman está escrito como un hombre trabajador y es el primero de cuatro hijos. Luego de varios meses sin saber de él, la madre del hombre se unió desesperadamente a una caravana de migrantes en el año 2019 que la llevó hasta México, pero no obtuvo respuestas. Entonces pues ellos me avisaron y me dijeron que iba a salir una caravana, que si yo tenía deseo de ir a buscar a mi hijo allá, a México. Entonces pues le dije yo, yo como madre le digo yo, claro que yo deseo, verdad, ir porque soy madre y yo ansioso tener a mi hijo. Anduvimos, llegamos hasta Monterrey y anduvimos visitando cárceles, anduvimos visitando refugios, refugios, parques, donde poníamos la foto de todos, verdad, todos los que están desaparecidos porque son miles, pero pues sin obtener ningún resultado. O sea, dejé puesta la denuncia también allá. Estamos en contacto con la gente allá para ver en qué nos ayudan porque usted sabe, la fe es la que siempre permanece. Doña Vilma Casco todavía guarda con fe la esperanza de ver nuevamente a su hijo, por lo que imploró a las personas y a las autoridades gubernamentales dar seguimiento a esta lucha que ha emprendido desde la desaparición de su hijo en suelo mexicano. Bueno, yo lo único que les puedo decir, verdad, a todos los que piensan, este, mirar para allá e irse de la manera así como se van, verdad, ilegal. En primer lugar, el peligro que representa, verdad, irse. Les pido, verdad, a todos. Si han visto a mi hijo, este, en México, porque fue el lugar donde él se desapareció, este, y lo han logrado ver, yo quiero que me manden alguna información, si lo han logrado ver, o donde esté, o donde esté él, si él está escuchándome, si él está viéndome, que mire que dejó una madre, que está sufriendo por él, y que ella siempre piensa en él, que ella piensa todos los días, todas las noches, y que yo necesito que él se comunique si él está viendo este, y que logre comunicarse si él me está viendo a mí, o las personas, si me lo han logrado ver, yo quisiera que estas personas se comunicaran conmigo. La desesperada madre describe a Elías como un hombre de pelo crespo, piel morena clara, de estatura promedio, ojos color café, y en uno de sus pies un tatuaje de dragón. Según las personas que viajaban con él, este hizo amistad con otros migrantes, por lo cual, siguió su travesía desde México rumbo a Estados Unidos, pero días después, este, perdió toda la comunicación con su familia. Desde la ciudad de Esteli, para Noticias ABC, les informó José Enrique Ortega, Radio ABC Estéreo.